Esta querida Quinta de San Vicente, lugar elegido por él para sus pocos días de descanso junto a Eva, tiene que ser para los trabajadores, para el conjunto del pueblo argentino, un lugar de reflexión, para los dirigentes, un lugar de inspiración para trabajar incansablemente, para hacer realidad sus sueños de independencia económica, soberanía política, de justicia social, de sus tantos mensajes que debe retumbar hoy en el corazón de los peronistas y de todos los argentinos. Seamos unidos, unidos somos invencibles. Por eso quiero decirles que es la voluntad de la señora Presidenta de la Nación que pronto podamos estar abriendo sus puertas permanentemente para que de esa manera pueda llegar aquí de distintos puntos de la Argentina y muchos turistas a este lugar, que es fundamentalmente una, tiene un fuerte contenido espiritual de lucha, de militancia, de patriotismo, de pasado, de presente, pero por sobre todas las cosas de futuro. Muchas gracias.